¡Hola, hola! ¡Que Dios les bendiga! ¿Cómo están? Nosotros estamos felices en el tercer día de Noches de Gloria. El día sigue casi que igual como ayer. Los meteorólogos dicen que no podemos salir de nuestras casas, pero no les vamos a hacer caso. Acá estamos una vez más porque ya vivimos la experiencia de ayer, que aún en medio de la tormenta Dios hizo cosas asombrosas. La gente estaba feliz, danzando debajo de la lluvia, adorando al Señor. Recibimos un mensaje de fe impresionante y los testimonios, los milagros, comenzaron a ocurrir. ¡Hola, Iglesia de Guatemala! Estamos aquí en Montevideo, Uruguay, en la segunda noche. Tremenda tormenta. Ha caído todo el día. Pero aquí están las miles de personas deseando adorar y alabar a Dios con hambre y sed en su presencia. Seguramente Dios les va a dar su milagro y en casa recibe tu milagro este día porque Dios te visita hoy. Dios les bendiga. Gracias por orar por mí, por interceder por todos y por enviarme a las naciones. Dios es grande y bueno con todos. Dios hizo cosas asombrosas y hoy estamos nuevamente en este lugar. Si estás cerca, no te quedes en tu casa. Abrigate y venite a este lugar. Y si estás lejos, una vez más te pedimos que sigas orando por Uruguay, que sigas orando por este país para que vea la gloria de Dios.